Bueno, muy bien, estamos en el Partido Justicialista, para el lugar con Tania, flamante miembro de la Comisión Comunal, y con Uriel, de controlador de cuenta titular, asumieron el sábado, ya son parte del gobierno de Chañar Ladeado, y bueno, se inicia una etapa importante de responsabilidad política desde el Partido Justicialista, en esta función de representar a la minoría, y al mismo tiempo, representar a todos los votos que han confiado en ustedes, pero más allá de eso, seguramente generar una construcción política, desde lo partidario y también desde la función de gobierno. Tania. Bueno, como vos dijiste, estamos asumiendo esta nueva función, con el mismo compromiso que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo, ahora ya de manera oficial, ya tuvimos las primeras reuniones, y bueno, justamente como vos decías, demostrar que estamos comprometidos, que tenemos la capacidad política de hacerlo, que vamos a representar a quienes nos hayan votado y a quienes no también, desde el lugar que hoy nos toca y desde el lugar en que el voto nos ha puesto. Bueno, Uriel, contame un poco tu experiencia a partir de ahora, más allá de haberte involucrado en la lista, de haber participado no solamente en la interna, sino en la general, haber hecho una militancia durante todo un año para llegar a estar integrando la gestión de gobierno. ¿Cuál es tu mirada, tu experiencia sobre lo que se viene? Experiencia sobre lo que se viene, creo que vamos a ir viendo qué nos va llevando a eso, pero experiencia de lo que pasó y lo que nos deja hoy acá, creo que es esto de haber conformado un grupo nuevo, un grupo que comenzó con la idea de poder formar un grupo y presentarse y tener representatividad, más que nada. A colación de eso, creo que yo termino ocupando este lugar. Y un poco también por lo que se viene trabajando, generalmente como en el lugar que uno fue quedando. Más allá de lo que es el grupo en sí políticamente, venimos haciendo un trabajo como también dándole un marco teórico a lo que es un debate, a generar prácticas políticas diferentes que sean constructivas, no solamente con esto de que quede en la rosca política, como se le dice, que quede solamente en eso. Y que tenga más contenido, mayor contenido, entonces eso hace que nos dé una base de sustentabilidad más allá de lo que pasa electoralmente, de lo que tiene que ver con esta agenda que marca siempre las elecciones. Nosotros que ingresamos ahora un poquito más nuevo, y el grupo en sí que es bastante fresco y nuevo, venía con esta problemática, de que quizás la cancha siempre estaba marcada por lo electoral, hay elecciones, se junta el grupo o no se junta, se arma el grupo o no se arma, entonces al poderle un contenido, una base a eso, hace que la continuidad no dependa de eso, y que la reunión no dependa de eso, y que solamente sea el debate en sí por algo constructivo, más, obviamente que siempre está involucrado, porque esto es un partido que viene a nivel nacional, como la gran mayoría, que tenga un contenido local desde la línea que se baja nacional. Bien, esto significa también que ejercer la minoría va a ser volcar dentro del partido todo lo que ocurra en las reuniones, todas las inquietudes, y hacer un debate también interno con respecto a qué posición toma el peronismo en función de la gestión del gobierno. Exacto, nosotros dos en este caso somos los que vamos a participar de las reuniones, pero después la idea es trabajar en equipo, que seamos nosotros los que transmitamos la información desde la comuna hacia acá, lo que pasa en las reuniones, hacia la unidad básica, y que el grupo pueda debatir con respecto a eso, y cuál va a ser la postura que se va a tomar. No solamente del grupo que viene trabajando acá, sino también de las cosas que vayan surgiendo, de las propuestas que nos traigan los vecinos, las inquietudes, y hacer un fuerte hincapié en esto que marcamos siempre, que son las instituciones, que nos parece que es lo más importante y lo fundamental. O sea, ustedes también van a tener un poco de independencia política en cuanto a la relación institucional con la gente de Chanear, desde el Partido Justicialista, para seguir promoviendo las reuniones como vinieron haciendo, llevar inquietudes, o sea, charlar, hacer un debate previo, no solamente quedarse en lo estrictamente formal de asistir a una reunión de minoría. Exacto, salir un poco de lo que es estrictamente partidario, y empezar a hacer el nexo entre las instituciones o entre los vecinos, las inquietudes y las situaciones que vayan surgiendo, entre eso y la comuna, poder hacer ese nexo que a veces es complicado. ¿Va a haber un trabajo a nivel provincial y nacional, Uriel, con respecto al justicialismo, al gobierno nacional y al gobierno provincial, que responden al signo político de ustedes? Sería lo ideal, ¿no? Bueno, eso es como, no sé si tan grave como decirlo utópico, pero sería lo ideal. Ahora, que lo haya en este momento o no, porque es algo que es muy nuevo, muy fresco, asunciones recientes, recién calentitas, en lo que es provincial, para nosotros que es un cambio bastante roturno, y en lo nacional. Después, en lo que respecta a lo departamental, obviamente que nosotros venimos ya tratando de mejorar esta situación y trabajando, más que nada, bien en grupo. Siempre esto que trabaja, digamos, desde las reuniones, lo que se trabaja ahí, lo que se tiene bastante en cuenta, la contención de las opiniones de todos los chicos. Entonces, al estar en un cambio bastante fuerte ahora, los vamos trabajando con bastante paciencia y eso hace que sea un poquito lerdo. Pero esa sería, la idea general sería así, que se pueda articular en toda la rama, digamos, desde lo nacional, lo provincial, y poder articular el pueblo, Chañar en este caso, con lo que es provincial. Seguro. Bueno, hay una realidad del peronismo de Chañar, que tiene que ver que hay sectores diferenciados, que seguramente en algún momento se unirán o no, habrá una gran mesa de debate. Yo se lo he preguntado a la actual minoría, que terminó su mandato el 10 de diciembre, José Luis Primón, que fue candidato a presidente comunal por el justicialismo en dos oportunidades. En esta oportunidad, el grupo de ustedes encabezó toda esta movida oficial desde el justicialismo. ¿Cómo están posicionados ustedes? ¿Qué es lo que va a pasar con el peronismo local, puntualmente? Bueno, nosotros en todo este tiempo, desde que empezamos a trabajar con este grupo, yo vengo militando desde hace mucho en política, y agregándole siempre, intentando agregarle a esa militancia contenido político, que me parece que es lo más importante. Desde que se forma este grupo renovado, me parece que nosotros dejamos en claro cuál era nuestra postura de llamar a la unidad. Y a lo que estuvo a nuestro alcance, nosotros lo hicimos para llevarlo a cabo. Nosotros hablamos con todos, o por lo menos intentamos hablar con todos. Algunos accedieron, otros no. Entonces, a veces es complicado cuando se habla desde un lugar de mezquindad y desde un lugar muy banal sobre qué está haciendo otro. Nosotros llamamos a la unidad siempre, y bueno, vos sos testigo que cada vez que hacíamos una nota o que cada vez que salíamos a los medios llamábamos a quien quiera sumarse y lo hacemos nuevamente. No tiene demasiado sentido, me parece, esto de las facciones. La estructura partidaria hoy en día la tenemos nosotros. Está acá, está en este lugar, está con esta gente que todo el tiempo intenta sumar gente, a los que ya estuvieron y a los nuevos. Me parece que hablar desde ese lugar no suma demasiado. Yo en mi experiencia personal, hace mucho que milito, hace mucho que trabajo por el partido. Como te decía, a eso le agrego contenido. Yo soy peronista y sé por qué soy peronista y sé por qué no soy otra cosa. Entonces me parece que generar más divisiones de las que hay no creo que sume y me parece que no es el camino. Nosotros, más allá de la renovación, tenemos claro cuáles son nuestras ideas, cuáles son nuestros ideales, y tratamos siempre de llamar a la unidad. Después, bueno, que haya gente que haya querido sumar a esa unidad y gente que no, ya excede a nuestra capacidad y a nuestras intenciones. Lo que sí quiero agradecer públicamente es a Fernando Pellegrino, que fue este tiempo minoría como controlador de cuentas, que siempre trabajó con nosotros, nos facilitó información y siempre estuvo muy bien predispuesto a ayudarnos. Bueno, estábamos viendo hace un tiempo que ustedes del partido, bien lo decías vos, Uriel, han generado documentos, pensamientos, ideas, que la plasman en el papel para dejar sentada la posición del justicialismo de Chaniar con respecto a determinados temas, que no solamente son locales, sino nacionales, o posturas, ¿no es cierto? Bueno, van a continuar con eso, van a generar como una escuela de adoctrinamiento, en realidad, que permita que haya un acercamiento más allá de lo coyuntural, que es la gestión de gobierno, lo que hay que resolver puntualmente. Sí, creo que termina siendo, la idea siempre, obviamente, es generar un espacio de debate que tenga que ver con lo local. Eso sale después de haber empezado a trabajar en la generación de los proyectos que fueron parte de la campaña, ¿no? Al trabajar en esos proyectos, con poca información, que no contábamos con la minoría, se empezó a trabajar como muy teórico para poder generarlos, y a partir de ahí, como que queda un espacio que decís, bueno, que no sea solamente partidario, y empezamos a trabajar sobre esto. ¿Con qué problema te encontrás si no sos minoría y no tenés acceso a la información? Es que la información local, para poder tener un contenido serio del debate, es muy poca, floja en sí. No es una cuestión, acá no estoy hablando de que sea un problema comunal. Esto es algo, digamos, uno no tiene un INDEC local, a pesar de que la provincia tiene el IPEC, que es lo que sería el INDEC, pero a nivel provincial. La información que tenemos como para generar este tipo de debate en lo que influye y no influye en la cuestión de la macroeconomía y de la microeconomía, más que nada, en nuestra localidad, a veces se hace difícil. Entonces, en principio, se empezó con algo que es nacional, con la idea de poder ir generando, en principio, la información para poder después hacerlo bien local. Tenemos ese problema en principio, pero lo que hace esto de llevarlo a papel y esta cuestión de ese formato no es más que darle un poquito más de seriedad, porque si nosotros lo trabajamos solamente en lo verbal y venimos acá, queda más ligado a la rosca política que a algo que pueda sumar que sea constructivo. Generar un texto de la envergadura que se vino haciendo lleva mucho trabajo, lleva a replantearlo, lleva a que se corrija una y otra vez, acá la especie de editora que corrige y recorrige, y hace que uno se lo plantee varias veces y esté bastante seguro. Entonces, eso como que genera una discusión propia, te levanta un poquito la vara, digamos, y hace que por lo menos se piense un poco más, esté seguro sobre lo que se está diciendo, y también para tener una base sólida en la discusión de la política también nacional. Porque muchas veces esto de lo mediático, que uno viene con una información, otro viene con otra, y parecemos, qué sé yo, discutiendo a ver quién tiene, no sé, el caramelo más grande. Y no nos quedamos en la nada. Los dos se van con su idea y no se fusionaron. Y quizás entre los dos tienen un punto en común que es muy difícil de encontrar por esto, porque uno viene con una idea y otro viene con otra. Más allá de ideas, viene con unas palabritas ahí dando vuelta que agarró así de algún lado, de otro, una información que realmente ni es seria, que se generan estas cosas. Entonces, viene creo que un poquito a eso, es decir, bueno, uno cuando se involucra en ese canal, que es la lectura, te hace replantear las cosas, tratar de comprenderlas, y quizás ahí encontramos bastantes puntos en común entre todos, entre todas las facciones políticas. Tania, ¿cómo van a ser receptores de las inquietudes de la comunidad? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Cómo van a ser receptores de las inquietudes de la comunidad? ¿De qué manera lo van a hacer? ¿Cómo lo van a materializar? ¿Cómo lo van a llevar adelante? Bueno, nosotros acá tenemos reuniones constantes, la mayoría de, en cuanto a las instituciones, la mayoría de nosotros, o las personas que integran a este grupo, están en alguna institución, y tenemos contacto frecuente con la mayoría de ellas, y con las que todavía no tenemos contacto, la idea es empezar a tenerlo de manera un poco más frecuente. Y con los vecinos, bueno, pueden acercarse a cualquiera de nosotros, no solamente a nosotros dos, sino a cualquier integrante del grupo, después nosotros haremos la presentación formal, como corresponde, en comisión comunal, y informaremos, no solamente a quien haya tenido la inquietud y al grupo, sino también a toda la población, que nos parece que es la manera en la que corresponde realizar este nuevo cargo que hoy nos toca cumplir. Bueno, ¿cómo sigue esto? Ya tienen una segunda reunión, hay un periodo de receso, ¿cómo arranca la gestión? En lo comunal, yo tengo reunión mañana miércoles, la segunda del mes de diciembre, la primera fue la del 10, donde firmamos las actas de asunción, URI creo que el mes que viene, le corresponde. Y bueno, ya tenemos el temario para mañana, trabajaremos sobre eso, obviamente tratando de ser una oposición constructiva, nunca poner palos en la rueda, pero sí sentar posturas sobre qué nos parece a nosotros qué es lo correcto hacer. Siempre obviamente desde ese lugar, tratando de construir, tratando de sumar, pero sentando posturas firmes. Bueno, Tania, Uriel, gracias. Gracias. Muchas gracias.